¡Acuario! ¿Qué dijeron? Ya no le olvidamos a la abuela. Pues no, fíjense que me pusieron una inyección. Mi mano comenzó a funcionar, pero de repente que se vuelve a apagar, mis ángeles, y no podía escribir. Y les cuento que para hacerles los horóscopos, pues generalmente sí necesito un guión, porque si no me hago una de bolas que Dios guarde. Pero por aquí estoy. Ya para decirles cómo me les va a ir del 15 de noviembre al 1 de diciembre. ¡Ay, quiten esas caras, mis ángeles, que el mes de noviembre no les iba a subir horóscopo de ningún tipo por el tema de mi mano! Y aún así aquí estoy. Así que anden, les mando un besito y vamos a ver cómo me les va a ir. Les cuento, mis ángeles, que estos 15 días que nos quedan de noviembre, ustedes van a andar muy cálidos. Ciertamente Acuario es muy racional y la gente que sueña, además, esa gente que sueña despierta, realmente me lo sacan de quicio. Pero van a estar de un comprensivo que, madre mía, ¿por qué? Porque ya me les entró el espíritu navideño y van a querer estar ayudando y apoyando a la familia, a los amigos, porque quieren ver feliz a la gente que los rodea. Esto es muy bueno, porque de alguna manera se están empezando a preparar el terreno para las fiestas decembrinas y ustedes realmente quieren estar bien con todo el mundo. Ciertamente el año no fue fácil, tuvieron bastantes dificultades a lo largo del año. Tal vez no como otros signos, pero tampoco ustedes estuvieron exentos de pérdidas, de situaciones económicas difíciles. Sin embargo, me están llegando ustedes a noviembre, pues no quiero decir resignados porque Acuario no se resigna. Más bien con la conciencia de que tienen que ver cuáles fueron los errores que cometieron a lo largo de este año para no cometerlos en el 2022. Y fíjense que esta es la mentalidad que deberíamos de tener todos, pero no es así. Como siempre lo digo, Acuario ve la vida en 3D. Generalmente no ven el problema, más bien están buscando siempre las soluciones a esos problemas. Y esta última quincena de noviembre esto te va a ser de muchísima utilidad. Este mes de noviembre, pues ciertamente se puede decir que viene fácil para ti porque no vas a tener los mismos retos que otros signos. Por el contrario, creo que tú te has ganado un lugar de tranquilidad a lo largo del año, sobre todo porque has estado tratando de evitar problemas con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Y miren que muchas veces estas personas han rebasado su tolerancia y su paciencia, pero ustedes han sabido sabiamente mantener el control. Esto por supuesto que me les va a traer bastantes beneficios y los van a comenzar a sentir a partir de esta quincena. No estoy diciendo con esto que vaya a ser un mes fácil en cuanto a trabajo. Lo más probable es que trabajen un poquito más de lo normal y que tengan que enfrentarse a algunos retos que generalmente, pues no quiero decir que los rehúyen porque Acuario generalmente hace frente, pero sí que tratan de evitarlos porque no les gusta desgastarse en temas pues triviales, esos temas de chismes, esos temas de chismes, de meterse en la vida de los demás, de opinar de cosas que para ustedes son privadas. Pero que esto que les queda de noviembre y muy probablemente la primera quincena de diciembre se van a ver obligados a sí tomar partido y a decir ustedes, ¿sabes qué? de eso. No me interesa hablar de esto, me gustaría mejor no tocar el tema, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente a ustedes no les gusta meterse en problemas, pero en ocasiones, mis ángeles, si va de la mano el que se pueden meter en problemas o que de repente me los pueden meter en chismes que afecten su reputación, pues digamos que no van a tener muchas salidas y van a tener que hacer frente, mis ángeles, aunque no les guste, para evitar que un problema pequeño se les vaya a ser grande. Y sí, yo sé que para ustedes los chismes, los arruendes y demás son como que demasiado mundanos para ustedes, pero les recuerdo, mis angelitos, que pues el que calla otorga. Y el callarnos para no tener problemas este mes de noviembre creo que va a ser muy mala decisión. Puedes, pues con mucha diplomacia decirle a la persona, oye, yo no dije eso. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo en este momento tengo muchos problemas aunque no los tengas. Y pues no, no me interesa la vida ajena. O sea, puedes tener muchas maneras de parar un chisme o de decirle a las personas que no estás interesado. En ser parte de comentarios hacia otras personas, digamos que estás un poco más elevado estos últimos 15 días del mes. Y como ya te dije, sí también me vas a comenzar diciembre. Así que lo que no te gusta hay que decirlo para evitar que te vayan a cansar. Y pues yo no digo que sea muy mansito, acuario. Acuario por la buena es un dulce, pero cuando lo cansan, agárrense. Porque vaya que conocen un diablillo en todo su esplendor. Y para evitar que te saquen de tus casillas, pues mejor vamos a prever, avisándole a la gente qué es lo que no queremos hacer, qué es lo que no queremos decir y qué es lo que no queremos oír. Pero bueno, esto me puede llevar, acuario, a que se me desgaste un poquito más de la cuenta. Bueno, ¿qué quieren? Acuario mentalmente también se cansa. Y este acuario, a pesar de que en ocasiones sí le gusta la convivencia familiar y le gusta, pues, no sé, ver a la familia, a los amigos, tampoco no es con mucha frecuencia. Y siempre todo lo que es la temporada de festejos, de fiestas, de fin de año, siempre me los dejan súper cansados. ¿Por qué? Porque tienen que decirle que sí a mucha gente, estar de acuerdo en cosas que generalmente no están de acuerdo, pero muchas veces se callan para no tener problemas con los demás. Digo, si ya de por sí me les dicen que son los raros de la familia, imagínense si les llevan la contraria. Así es de que si puedes darte un tiempito para ti, no sé, alejarte un poquito de la familia, aunque sea a ratos, eso te puede traer muchos beneficios porque vas a estar de mejor humor. Si puedes socializar un poquito más de lo normal con tus amigos, ya sabes, el cafecito, la cerveza, platicar un ratito con el cubrebocas, por supuesto, y en lugares abiertos. Y ya si eres un miedoso, miedoso de volverte a enfermar como esta abuela, si es que ya estuviste enfermo, pues entonces aprovecha Zoom, enciérrate en tu cuarto y platica con todos tus amigos, aunque sea a través de la computadora, pero no teme a irles, por favor, ni lo que te queda de noviembre, ni toda la primera quincena de diciembre, que de esa ya hablaremos en otros videos. Pero de momento sí necesitas socializar para que te mantengas de buen humor y que mentalmente no te me canses demasiado. En cuanto a los casados, mis ángeles, pues Acuario digamos que va a estar lindo, chulo, de bonito y de precioso, pero sí van a estar un poquito egoístas. ¿Con qué? Con lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, cómo me gustaría a mí las cosas. Hay que pensar un poquito más en la pareja para evitar problemas. Ustedes no lo hacen con mal intención, mis ángeles, pero la pareja sí que se lo puede tomar como un egoísmo, pues crónico, que ya tiene la gente de Acuario, aunque esto no siempre es así. Les recuerdo que aquí todos tenemos un signo ascendente, tenemos un signo lunar, y hay otros factores que nos hacen nuestra personalidad, para que luego no me digan, yo no soy egoísta, y al rato le preguntan a la pareja, y los va a ver feo y les va a decir, ah no, no eres egoísta, pues entonces, ¿quién sabe de qué planeta seré yo? Porque sí, sí lo eres, o viceversa, en el caso de las mujeres, que el marido también les puede decir, ¿cómo que no eres egoísta? Claro que eres egoísta, si aquí primero va lo tuyo, y al final los de los demás. Así es de que no es la abuela. Si no le creen a la abuela, hay que preguntarle a las parejas. Y en el egoísmo incluimos a la familia, mis ángeles. Esta es una temporada donde generalmente todos gastamos, que en los regalos, que en las cenas, que en apoyar al familiar que le está yendo mal, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de ser flexibles con nuestra pareja, y si nuestra pareja quiere hacer algún regalo, o quiere apoyar a alguien de su familia, vamos a evitar tener el no en primera plana. Vamos a escuchar que nos tienen que decir a dialogar y a tomar decisiones en pareja. Que no sea únicamente Acuario el que decida todo, porque esto sí que te puede llevar a tener muchos problemas con tu pareja, lo que te resta de noviembre, y créeme que no es bueno, porque vienen las fiestas, ¿eh? Y ahí es donde nos gusta estar bien con la familia, con la pareja, etcétera. Así es de que vamos a aligerarnos la vida, escuchando más y discutiendo menos, Acuario. Y esto incluye que cualquier decisión que tomes, te acuerdes que las decisiones en una pareja son de dos. Vamos a tratar de ahorrarnos problemas en la medida de lo posible, Acuario. Tú vas a estar muy agradable y, como te digo, muy dispuesto a apoyar a la familia y a los amigos, pues aquí también hay que incluir a la pareja, ¿eh? Acuérdate que es ahí donde duermes, es de ahí de donde sales para irte a trabajar. Y muchas veces en nuestra casa es donde se decide si vamos a estar de buenas o de malas todo el día. Asegúrate que tú andes de muy buen humor, no te vas a arrepentir. Pero bueno, mis ángeles, también en temas de amor, lo que les resta de noviembre, más les vale que las cosas que prometan, sea que las están prometiendo porque realmente van a cumplirlas. De otra manera, se me van a meter en muchos problemas. Sobre todo en lo que respecta a familia y pareja, aunque también los amigos no se van a quedar atrás. Más bien, yo creo que nos vamos a concentrar en la familia y en la pareja, que si vamos a hacer una promesa, es porque vamos a cumplir con esa promesa. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con nuestros impulsos. Sí, 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 van a andar muy impulsivos, mis ángeles, pero acuérdense que hay que reflexionar cualquier cosa que digan o hagan para que no se me metan en problemas. No solamente es que lo que vayan a decir ustedes o vayan a prometer sea porque lo van a cumplir, sino que también hay que amarrarnos un poquito la lengüita para no decir cosas de las que nos podamos arrepentir. Y esto también incluye los actos impulsivos. Eso de alguien me puede ayudar, yo puedo. No te pusiste a pensar si podías o no, simple y sencillamente ese corazón sote que tú tienes te va a llevar a decir, sí, sí, yo puedo ayudarte, yo lo puedo hacer, sí, yo me comprometo. Y aquí puedes llegar a tener muchos problemas. Así que los impulsos vamos a controlarlos. En general, lo que les resta de noviembre van a estar de muy buen humor la gente de Acuario. Simplemente hay que cuidar estos detallitos para evitar problemas que no necesitamos. Acuérdense que se trata de fortalecer nuestros lazos familiares para que lleguemos a las fiestas en sana paz. Los solteros, pues fíjense que ustedes van a traer a Cupido de su lado. Si ya traen por ahí alguna relación que comenzaron, van a tener un muy buen mes, mis ángeles. No solamente lo que les resta de noviembre, de aquí nos alargamos hasta diciembre. Simple y sencillamente no hagan promesas como lo acabo de decir. Los solteros, si me los presionan para tomar una decisión ya para dar el paso de empezar una familia o hacer un poquito más seria la relación que ya tienen, si no están seguros, mejor meterse, mis ángeles, porque lo más seguro es que no me les salgan bien las cosas. En el caso de los Acuarios, que están tratando de comenzar una relación, si la persona no les gusta lo suficiente, si la persona de repente tiene cositas que pues no les gustan del todo, ni se metan. Construir una relación lleva mucho tiempo. Y Acuario, pues tú y yo sabemos, Acuario, que eres difícil. A ti no te gusta cualquiera, tiene que tener determinadas cualidades y pues a ti no te da igual. Así que si la persona no te gusta del todo, que no sea por soledad, que te decides a estar con alguien. Toma nota para que después no andemos con que no me dijiste abuela. Por otro lado, lo que me les resta de noviembre puede hacer que anden un poquito nerviosos. Vamos a tratar de no obsesionarnos con problemas pequeños. Ese no eres tú, Acuario. Tú estás acostumbrado a buscar soluciones. Así es de que más que preocuparte, trata de confiar en algunas personas de tu entorno que te puedan aconsejar bien. Yo sé que tú tomas muy buenas decisiones, sé que eres muy juicioso. Sin embargo, un consejito nunca va a estar de más de todos los consejos que te den. Pues mira, de ahí sacas esa solución que estás buscando combinada con las soluciones que tú ya tengas. Pero nada de preocuparte de más. Acuérdate que en esta vida todo tiene solución, menos la muerte. Así que a revalorar cualquier situación que tengas en este momento y a buscar soluciones prácticas de esas que tú eres un maestro buscando, que si tal vez te vas a tener que poner colorado un buen rato, yo creo que es mejor que ponerte verde cada que te tengas que enfrentar nuevamente a un problema que si lo revisas es pequeño y es de solución rápida. Simplemente hay que perderle el miedo a lo que pueda pasar. Por supuesto, me refiero a problemas pequeños, a problemas familiares, con los amigos, etc. No me refiero a problemas realmente complicados o grandes. Hago la aclaración. Porque por supuesto que en este tipo de problemas hay que pensar, repensar y buscar soluciones, pues en ocasiones un poco más complicadas que no pueden ser prácticas. Pero a esas preocupaciones pequeñas que sí tengan soluciones prácticas, hay que dar la solución y no ir arrastrando tu problema hasta diciembre. Por otro lado, la inconstancia, mis ángeles, el hecho de ser inconstantes en lo que estamos haciendo. Ciertamente, Acuario, es uno de esos signos que les gusta la libertad y las tareas repetitivas, las rutinas, la monotonía, realmente me desponen los pelos de punta y les dan ganas de salir corriendo. Lamentablemente, Acuario, no solamente en nuestro trabajo, también en la vida familiar, en la vida que tenemos, posmarital, los que estamos casados, pues lamentablemente esto se da con mucha frecuencia. Vamos a tratar de no ser inconstantes, al contrario, vamos a buscar darle un poquito de variedad a nuestra relación, a nuestro trabajo, a la relación que tenemos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hermanos. No sé, tú eres genial y le puedes dar genialidad a todo lo que haces, incluyendo a esas nuevas ideas que se te pueden ocurrir para hacer un poquito diferentes las cosas para que de esta manera no te me aburras ni caigas en la monotonía. Y por supuesto, los casados, les vuelvo a repetir, hay que pensar antes de actuar para que no vayamos a tener problemas de pareja. Los solteros en casa con la familia, por favor, no me toquen temas espinosos espinosos para evitarnos conflictos que no necesitamos, por cierto. Y si es a ustedes a los que les tocan esos temas espinosos que me los hacen, pues salirse de control y enojarse, mis ángeles, el diálogo, ¿sabes qué? No me interesa hablar de ese tema o te agradecería que no me menciones tal o cual cosa. Pero de enojarnos, nada, que el que se enoja pierde. Y bueno, en cuestión de salud, mis ángelitos, vamos a cuidar esas barriguitas, vamos a cuidar nuestro páncreas, vamos a tratar de no comer demasiados alimentos azucarados. La ansiedad me los puede llevar a estar comiendo demasiado en esta temporada, mis ángeles. Y si ya tenemos encima lo que es diciembre donde de verdad comemos de más, vamos a tratar de moderarnos un poquito con las cosas que tengan demasiada grasa, demasiada azúcar. Y vamos a tratar de comer sano. No digo que no, ya tenemos encima el día de acción de gracias y después de eso se nos viene un mes con posadas, los buñuelos, las piñatas, los tamales, o sea, lo que es Latinoamérica, madre mía. Y bueno, América también porque también ahí empiezan desde el día 23, creo, de noviembre de este mes con el día de acción de gracias y de ahí pues ya se van tendidos con todas las fiestas decembrinas, comemos de más y ustedes, mis queridos acuarios, más vale si quieren llegar a las fiestas de Navidad sin ningún problema digestivo, vamos a empezar a cuidarnos un poquito y a no comer en exceso. Si estás comiendo por ansiedad, hay que buscar cuál es la causa de esa ansiedad y hay que trabajar con eso. Una de las razones puede ser que se me estén preocupando de más mis ángeles y esa preocupación haga que de repente coman de más. Hay que ver de qué se están preocupando, cuál es el problema que tienen en este momento. Si lo pueden solucionar, mis ángeles, hay que tratar de solucionar. Problema solucionado da mucha tranquilidad y muchas veces no son tan grandes los problemas como los vemos. Así es de que si no son económicos, si son de hablar con alguien o cosas por el estilo, mis ángeles, no le den más vueltas y vamos a regalarnos tranquilidad comenzando esta última quincena de noviembre. Por otro lado, en el trabajo, cuidado con las relaciones amorosas, mis ángeles, yo aquí se los digo a todos los signos cada mes según al que le toque. No hagan relaciones amorosas dentro de su trabajo. No hay que revolver jamás el amor y el dinero para ahorrarnos problemas. Son muchísimas las personas que tienen que renunciar a un buen trabajo en el que les pagan bien, en el que se sienten a gusto, que tienen incluso cercas de casa. ¿Por qué? Porque se meten a una relación sentimental con alguna persona de su trabajo y después para ya no ver a esa persona o para evitar un escándalo terminan teniendo que renunciar. Ahórrense este tipo de cosas, mis ángeles, y no me revuelvan el amor y el dinero. Todo lo que es negocios, dinerito, debe de estar muy alejado del amor. No hay que revolver. Constes que se los estoy advirtiendo para que después no me salgan con quien andaba distraído o distraída y no te escuché. no abuela, pero es que es tan lindo o es tan linda. Bueno, mis ángeles, es más lindo comer todos los días y tener pagadas nuestras facturas a tiempo. Así que cuando pase ese motivo de sus pasiones y desvelos, voltense para otro lado, mis ángeles, llegan como que no lo ven o como que no la ven. Y se los digo porque este mes se van a estar enamorando con una facilidad, mis ángeles, que va a dar miedo. No me pongas esa cara que ya te lo había dicho al principio de este video. Si es cierto que a ustedes no les gusta cualquier persona y si es cierto que les aconsejaba yo que mediten bien precisamente para después no salir con aquello de es que no eres tú, soy yo, porque realmente es lo que va a pasar. Es la temporada de Navidad, mis ángeles, que les hace delicre ese corazón y están ustedes queriendo meter a todo el mundo a su corazoncito, querer complacer a todo el mundo, pero la temporada de Navidad va a pasar, los buenos deseos van a pasar y Acuario va a volver a la normalidad. Vamos a ahorrarnos malos ratos, mis ángeles, y nos prometan lo que no será, sobre todo en nuestro lugar de trabajo, porque en nuestro lugar de trabajo sí que hay que cuidarlo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué hay que cuidar el lugar de trabajo, abuela, si dijiste que iba a ser un mes fácil? Pues sí, para ustedes, pero no para los demás, que van a andar un poquito más estresados que de costumbre. Y pues tú y yo sabemos, Acuario, que tú eres muy amable, muy lindo, pero cuando te sacan de control, que se agarre todo el mundo. Trata de evitar los problemas con tus jefes y con tus compañeros de trabajo. Por eso te decía que no dejes que crezcan los problemas cuando comenzamos este video. problema que vaya surgiendo, hay que darle solución, Acuario, porque los estresados van a ser los demás, no tú. Pero a ti, si se te llega a ese punto donde a ti te duele, a ese punto donde a ti ya te molesta, aquí sí pudieras tener trabajo dentro de tu trabajo. Los objetivos de trabajo, por supuesto, que los vas a lograr y lo más probable es que tengas éxitos todo lo que falta de noviembre y lo que viene, porque diciembre va a ser un mes muy bueno para ti, pero para que esto sea posible hay que evitar los problemas dentro de tu lugar de trabajo. Así es de que ya lo sabes, problemas grandes o chiquitos hay que resolverlos, enfócate a lo tuyo, a tu trabajo. Si bien es cierto que vas a querer complacer a todo el mundo, comienza por complacerte tú dentro de tu trabajo, por cubrir totalmente tus necesidades y las de tu familia y si te queda tiempo a ti, ya ayudarás a los demás. Y tú dirás, abuela, qué egoísta, mis ángeles. Ahí vamos a trabajar, no hacer pues relaciones sociales con nadie. El consejo de la abuela, si alguien les pide un favor, háganlo. Enseñenle a la gente más bien cómo realizar esas cosas que les están pidiendo y ustedes bien enfocaditos a lo suyo. ¿Por qué? Porque el asunto de las finanzas todavía están muy a tiempo de corregirlo, pero que para que ustedes puedan corregir los problemas financieros, pues necesitan trabajar, mis ángeles, y si me les quitan el tiempo, ¿cómo? Después no queremos andar con prisas tratando de hacer en una semana lo que teníamos que hacer en 15 días o en un mes. Así que tómate tus tiempos, dedícate a lo tuyo y deja que cada quien se preocupe por lo suyo. Sí, ya sé, la abuela anda bien egoísta este mes, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Y bueno, ya por último, mis ángeles, les recuerdo que estamos terminando el año. Es bien importante que me tiren todo lo que no sirve, mis ángeles, se los estoy diciendo a todos. Desháganse de todo lo que esté roto. Si no tienen dinero para comprarse ropita nueva o calcetines o aquellas cosas que tengan agujeritos, dense un tiempo en lo que ven su novela, su programa favorito, su youtuber favorito, en lo que oyen a la abuela, qué sé yo, agarren su aguja y pónganse a coser esa ropita que tienen rota, que no haya agujeros en nada, mis ángeles. Vamos a tratar de tener todo al día, ¿para qué? Para que llegue la riqueza a nuestra casa, para que llegue la abundancia. Tírenme de la cocina todo ese montón de trastes que tienen, que están rotos, esos frascos que guardan las mamás, me incluyo, yo cada año tiro bastantes, que no haya nada que esté vacío, mis ángeles, si no tienen nada que meter dentro y necesitan esos frascos de café, no sé, de mermelada que van quedando porque después los necesitan para meter conservas o alguna cosa, pónganles arroz o alguna cosa para que estén llenos esos recipientes, pero vacío nada, mis ángeles. Sáquenme de la casa todo lo que me les traiga malos recuerdos, vacíen la billetera, la bolsa, tienen toda la basura que han venido acumulando, el papelito del metro, el boletito, no sé, el papelito que les pareció gracioso, el que venía dentro de esa galleta de la suerte que les dijo que les iba a salir todo bien, tírenme todo, en la cartera deben de estar nuestras tarjetas, nuestro dinero y a lo mejor algún amuletito que cargamos para tener dinerito en la bolsa siempre, pero fuera de eso nada, mis ángeles, tal vez las fotografías de la familia, ¿por qué no? Pero nada que sea basura, nada que no necesiten, esa tarjeta de presentación que alguien les dio en la calle que nunca han llamado a esa persona ni les interesa llamarla, vamos a tirar todo eso, mis angelitos, las mujeres de la bolsa, guardamos todo tipo de cosas en nuestra bolsa de mano, acostúmbrense a no guardar basura en la bolsa, mis ángeles, únicamente lo que ustedes necesitan, que bueno, si se hacen como la abuela, deben de traer una bolsa de mano como la de Félix, el gato, esa que si les piden un martillo, prácticamente traen uno en miniatura y eso está bien siempre y cuando sean cosas que sirvan, cosas útiles, bueno, esa es una recomendación, la otra recomendación que si es para ti exclusivamente Acuario, en esta temporada de noviembre y diciembre la gente anda más necesitada de dinero, sobre todo esas personas que no han trabajado en todo el año, que ni quieren trabajar porque no les gusta, etcétera, esas personas se dedican a aprovecharse de otras personas, mucho cuidado con los amigos de lo ajeno, mucho cuidado con las estafas, mucho cuidado con que no te duerman con negocios maravillosos, cuida tu dinero y por favor no me lo arriesgues con gente que no conoces, pero bueno mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video, ya se la saben, si les gustó el video no se me vayan sin dejarme un like, si quieren ayudar a la abuela no me tienen que dar dinero ni mucho menos mis ángeles, compartan este video con todos sus amiguitos y con sus amiguitas y con eso es más que suficiente y bueno si tú que me estás escuchando no estás suscrito a mi canal que estás esperando, soy bien mal quedada te advierto, pero de que le subo el horóscopo vaya que si se lo subo y bueno un jalón de orejas no le cae mal a nadie y aquí son gratis, bueno mis angelitos a cuidarse mucho, a quererse mucho más y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo y ya lo sabía